Hoy Quieres estrellarte Y aceleras el tornado Todo tiene su cruz Como aquel Zambu Y aquel Te reveló el amor Como aquel Estigma Que una vez Deseyó el dolor Solo hay una Todo tiene su presión Solo hay una Todo ya está en venta Todo va a caer Todo sale por tu alma Solo hay una Ya no queda nada más Ya no queda nada más Discúlpame Si vine sin avisar Santiago Mercado Andrés Bilbao Encantado ¿Quieres pasar? No No, no, no Vine a devolverte el teléfono Que te olvidaste El teléfono Ahí está Bueno, hablamos mañana Sí ¿Le pasó algo? No, no Mañana hablamos Bueno Buenas noches Chao ¿Vamos a cerrar o...? Sí, sí, sí ¿Qué te pasa? No, no, nada Ahora vuelvo Te quiero Gracias Bueno, qué bueno encontrarte Y sin Roberto Bueno, Roberto está resolviendo un caso tuyo Supongo que será cierto Sí, claro que es cierto Ahora, lo que él no sabe Es que el caso se lo di especialmente Para encontrarnos con vos Esta noche Si se pudiera manejar tan fácil el destino, ¿no? ¿Por qué? ¿Vos crees que no se puede? Uy, ahí viene Roberto No, se lo va a mirar un chiste ¿Seguís casada? Felizmente casada ¡Guau! ¿Qué afortunado es ese tipo? Los dos somos afortunados Si en verdad yo pienso que en algún momento Aunque sea un poquito Te seguís acordando de mí Siempre tuviste una imaginación tan frondosa, Daniel Yo sé lo que te gusta, nena Lucy ¿No te ibas? Sí, la iba Me iba, me iba Lo que pasa es que me encontré con Oscar y su amigo Encantada, chau A ver, te digo algo Fue genial Te dejo un segundo, sale y ya te encanotas un biesqui Te detesto profundamente Ven, qué rico Te necesito, linda Yo te necesito Mucho te necesito Sí, mamá A veces te volvés tan insoportable Bonita, lo mío no es fácil Lo mío, lo mío Yo, yo, yo no puedo creer que estés diciéndome esto de nuevo ¿Qué te pensás? Que sos la única que tiene problemas en el mundo Es increíble Te estoy hablando de verdad ¿Me podés escuchar? Sí, sí, por favor Estoy bajo presión Ojalá no puse a competir a todos Ese tipo es un sádico Ya te lo dije Sádico o no es la oportunidad de mi vida Ah, es increíble que me estás diciendo eso Que lo único que te importa en la vida es ese estudio No es lo único Escucha, escuchá un segundito Prestá atención a lo que te estoy diciendo Estamos compitiendo todos los abogados Sí, todos los hombres Ya lo sé Me los conozco a todos Sí, y una abogada que acaba de entrar en el estudio encima De verdad Ah Ah, ¿qué? ¿Está buena? Che, che Por favor, mi amor Te necesito al lado mío Por favor Está buena ¿Quién está buena? Está buena ¿Quién está buena? La minita esa está buena Dale ¡Qué puta que sos! ¡Sos muy puta! ¿Quién está buena? ¿Vos tú estás buena? Sí, sí, buena No te preocupes que acá tengo cuenta corriente Era hora, por favor Chau chicas, nos vemos otro día Hasta luego Hasta luego Buenas noches Esperá, 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 Roberto Esperá Sí No tengas dudas Es ahora o nunca Escuchame, ¿vos creés que yo voy a poner en juego mi matrimonio? Por investigar un caso Por favor, David Tenés razón, voy yo No, no En realidad Lo que te quiero decir es que lo estoy pensando ¿Lo estás pensando? Bueno, ponen claro tus ideas No te querés acostar con esta mina Para no tener problemas con tu mujer Pero sí lo harías para quedar bien con mi papá Y así te podés posicionar para el cargo, ¿no? Y sí Bueno, somos un equipo Estamos los dos investigando el mismo caso Yo no tengo ningún problema en encamarme con esa chica un ratito nada más Sí, de eso yo no tengo ninguna duda, David Bueno, ¿y qué pasa? ¿No pensás que eso lo puedo hacer bien? ¿No me decís que no porque soy el hijo de Oscar? Robertito, ¿vos sos tarado? Pensá que es un mal menor Bueno, mirá Ya lo pensé Lo voy a hacer Me quedo ratito más Listo Todo perfecto Todo perfecto no Teníamos planes Y vino este Andrés Y arruinó todo Eh, che ¿Qué arruinó? ¿Qué pasó? Que me perdí No te perdiste nada Nada te perdiste Pará Pero podemos retomar ¿En qué estábamos nosotros? No, no, no Ningún retomar Pará, pará Mariana Tenías la misma expresión Que cuando volviste de España ¿Sos psiquiatra o mentalista? No te lo digo Ni como psiquiatra Ni como mentalista Te lo digo porque te conozco muy bien No, no sé Qué expresión Qué cara tenía Estaba revisando el celular Nada más ¿Por qué jamás me contaste nada Del viaje a España? Nunca lo hablamos en profundidad ¿Qué pasó? Che, ¿por qué te pones así? No me pasa nada Pero hiciste un viaje enorme Para nada No me cierra No, para nada, no Yo siento que encontré Algunas puntas Y si encontraste alguna punta Vos no me lo decís a mí ¿Contame qué? Bueno, mirá Mirá este símbolo ¿Lo conocés? No Espérame acá, ¿eh? Mirá A ver, este es el libro de mi viejo ¿Ves? ¿Esto? Sí Es la misma Que Esta Y esta estrella La encontré en un expediente Que hay en el estudio En la tapa Está Y le saco una foto por eso Porque es la misma estrella Con diferente orientación ¿Te das cuenta? Sí Es increíble Pero no No le encuentro ningún sentido Bueno, yo tampoco Pero sé que lo tiene Lo sé Mariana, vos tomaste el trabajo En un estudio Pensando que estaba relacionado Con la muerte de tu padre ¿Y si fuera eso, qué pasa? ¿Y si todas estas estrellas Fueran pura coincidencia? Una pista menos ¿Trabajo? Sí Un paciente en crisis Pero te prometo Que no va a ser para siempre ¿Los pacientes o las crisis? No, no está bien, perdón Yo Te prometí Que iba a tratar De tranquilizarme Con este tema Pero no es fácil Y yo te prometí paciencia Pero no te dije cuánta Bueno, también anda Tu paciente seguro Que tiene algo más urgente De lo mío Está todo bien Seguro ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, dejame probar un poquitito. Casaste la cucharla, le entraste, ¡me comiste tres cuartos kilos de helado! ¡Sí, ahora sí me acuerdo! ¿De acuerdo, no? Si de bueno paso a ser boludo yo también, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Eh? No, nada, me metí en un quilombo. ¿Le contás? Contás que te va a ser bien. ¿Viste que mataron a uno de los jefes de Andrés? Bueno, en la investigación salió que el auto que usaron para matarlo es el mío. Te juro que yo no tengo nada que ver. Yo esa noche el auto lo llevé al taller del Chapa, no tengo nada que ver. ¿Y ahora qué va a pasar? No sé. Andrés está siguiendo la causa, así que... ¿Andrés? Sí, pero no le diga nada al viejo ni a la vieja, no lo tiene que saber nada. Ale, no me digas eso si vos sabés que yo no soy buchona. ¿Qué me decís? Siempre fue tu preferido él, ¿no? No. No. Vos sos mi preferido. Bueno, pero... ¿Algo debés querer? ¿No? Bueno, eh... Hacemos unos masajes, ¿verdad? Ah, pero para masajes no venís acá. Hola. ¿Te puedo hacer algo más lindo que más sabes? ¿Qué te parece? ¿Sí? Sí. Mirá. Son más lindos sin antijos, me parece. ¿Te gusta que te hagan minitos? A ver. Sí, sí. Sí, me gusta. Sí. Necesito ayuda. Estoy atrapada acá. Estoy atrapada. Mi estimado senador, brindemos con este champán. Con su notable aporte, ilumina este momento, poniéndonos a salvo de cualquier preocupación. Este brebaje que contiene la sonrisa de todas las mujeres, desde una raíz.